Si Frank Sinatra se describiera en estos momentos, una palabra lo haría. Nervios. Sus manos sudorosas, además del continuo tamborileo de sus pies, lo delatan. Es que a Frank, alias la voz, no le gustan los conciertos programados para la televisión. Nunca le agradaron. Es por eso que ahora se ha tomado un buen trago de bourbon, bebida que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera. Cuando el whisky se asiente en el estómago de Albert, los nervios se apaciguan. El Madison Square Garden tendrá su concierto. Il Padrone, de 59 años, comienza a calentar su voz. Aquel 13 de octubre de 1974 no podía decepcionar a 20.000 personas reunidas para ver el regreso de la leyenda, como muchos lo llaman. Pero todavía inquietaba al actor de Aquí a la Eternidad las cámaras. El hecho de que tuviera que preocuparse porque aquel artefacto no filmara las marcas que tenía del lado izquierdo del rostro. Cicatrices que le hacían recordar con trago amargo el difícil nacimiento que tuvo. Fue una tarde lluviosa en Hoboken, New Jersey, el 12 de diciembre de 1915. El doctor, quien llegó 20 minutos tarde, da por muerto al bebé. Y la vida de Dolly Sinatra está en peligro. Con ayuda de unos instrumentos forceps, saca a Frankie del cuerpo de su madre. Pero para sorpresa de las parteras, del doctor y de la propia Natalie, el recién nacido comienza a llorar. Las marcas de aquel día quedaron grabadas en el rostro de Sinatra para siempre. Le dan el aviso que en tres minutos sale al escenario. La melancolía se convierte en nervios otra vez. Definitivamente no le gustan los especiales de televisión y menos si su nombre aparece en este. Con peinado impecable, traje a la medida y zapatos relucientes, Sinatra camina entre las personas hacia el escenario. El público, con aplausos y saludos muy cordiales de mano, le hacen saber que a pesar de los años y las generaciones que nazcan, siempre será The Charming of the World. El repertorio del concierto conocido como El Gran Acontecimiento, consta de 12 canciones entre las que se encuentran The Ladies of Ramp, You Are the Sunshine of My Life y My Way. El escenario, donde encanta a todos con su voz, está montado en un cuadrilátero de boxeo, deporte que marcó su vida. Pues su padre, Anthony Martin Sinatra, le heredó la pasión por el boxeo. Fue profesional de este deporte. Era conocido con el seudónimo de Martin O'Brien. Personas jóvenes y adultas se reúnen para ver y escuchar a la voz. Al gran hombre, Frank Sinatra. El hombre que tiene el control. Que entiende a los compositores. Que sabe lo que significa perder como muchos lo han hecho. Que está y se mantiene en la cima del mundo del espectáculo. Así fue como Howard Cosser, comentarista deportivo, presentó a Frank Sinatra en el concierto. Información Diana Mendoza Naughty Mix Enrique 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 Enrique